bueno ahí es el punto del avance no es el punto original lo que vamos a hacer márquenlo con liquid paper si hace foco ahí en con sólo esos poquitos milímetros más que suficiente para tener un poco de avance no se pasen porque si no van a tener un fuerte pistoneo y pueden soplar juntas y pueden hacer un montón un kilómbito pueden hacer ah ahí está se había caído el celular bueno seguimos ping y les voy a mostrar esto único único en la tierra en argentina agarra una llave cruz aflojan estos tuercas sacan las ruedas y ponen esta rueda entiende dicho esto ya me siento consagrado en youtube de cómo cambiar las ruedas a un auto nada no se lo crean boludo no les voy a mostrar eso cómo cambiar una rueda este acá estamos hola saluda la cámara bueno a ver para la camión arrancó tenía un problema en el burro ahí lo tengo que revisar qué carajo es y los carbonios no sé qué carajo papelito levas de corsa uso las levas marca tr que eran de antelo de antelo se pudrió de los fantasmas en breve así en enfierrados en el foro está todo el discurso que hizo antelo se se pudrió se cansó antelo él y el padre armaban autos de tc 2000 unos grosos una gente grosa inventó la 1137 él después se la copiaron y le pusieron otro nombre pero bueno de ahí salieron las levas para los corsas de antelo se lo pasó la plantilla que le sobraban y no sé cómo arreglo bueno a tr a la tr hace las tr t r t de telo r de rottweiler levas ellos hacen unas levas para los corsas para mí las mejores ahora estoy probando otras levas en el 24 estoy diseñando unas levas en otro lado para ver para comparar y ahí viene el tema de los aspirados me dice aspirado turbo el aspirado para ganar caballos tenés que probar comprarle la leva todos las ponés y la que más hp te dio listo en la que va programar un montón de veces limar mucho la tapa más compresión soplar juntas compresión desarmar motor se clavó se quedó fino eso es un aspirado a mí me enorgullece más eso hacer andar más un aspirado porque requiere mucho laburo y de mucha prueba y error escape este escape el otro y bueno tenés que probar mucho 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 para que el aspirado ande entonces mi mayor orgullo es cuando un aspirado anda fuerte me siento realizado y puedo llegar a decir soy un preparador porque quise andar fuerte un aspirado no desmerezco el nitro ni el turbo pero pareciera que eso es un poquito más fácil porque te faltan 10 hp le agregas un poquito más de dosis y fue te falta 10 hp en el turbo le das un poquito más de presión y ya está me pasó en el corsa turbo que fallaba la westgate el resorte le puso una arandela de suplemento adentro para que el resorte tenga un poco más de presión gané 40 y algo de caballo o sea 40 hp con una arandela que en la bulonera vale 3 pesos así que nada o sea prefiero un aspirador me luzco más como mecánico mi primer auto un reno 6 le solté las barras de torsión para bajarlo adelante y necesitaba una herramienta yo lo solté así nomás pegó un latigazo giró un 360 y me cortó todo el piso de abajo casi me mató haciendo eso fue mi primer auto bajo en el año 2001 la nafta estaba 80 centavos la la común una locura después el peso se fue a la mierda devaluó dos pesos y pico la gente se empezó a suicidar imagínate esa gente hoy viendo que el peso a un dólar se fue a 38 creo que se corta primero el se saca los ojos cables de bujía son todos buenos usar los originales para un auto estándar para uno mejorado o tratar de mejorar los cables y nada los naranjas andan bien los que tiene estos unos mcd por eso son color rojo con gris pero andan todos bien diferencia del 1.8 viejo al 1.8 nuevo el 1.8 nuevo viene con una tapa mejorada con rodillos es la famosa tapa del 1.4 esa tapa si la pones en un Corsa 1.6 tenés más compresión pero corres riesgo más de volar toda la mierda me estoy quedando sin material la hago cortar qué más pintura de escape craylor motos no hago pues si no me mataría porque me gusta la velocidad y por eso dejé de andar en moto si no me hago mierda el gol ese de enturbado de casi 9 segundos habrá gastado un millón y pico de pesos debe tener todos los mejores elementos es una locura una computadora vale 50 60 lucas más los accesorios tenés 100 mil pesos solo en computadora una turbina de estar 60 lucas ahí tenés 160 mil pesos y ni arrancó el auto no tenés ni nada así que un montón un fiat 600 no sé yo armo los fiat 600 con todo lo que es fiat me lo hace carranza jorgito norres es un crack es un profesor para mí todo lo que es fiat se lo derivó a él y me da una mano si lo tengo que armar yo estamos hablando en conjunto él armó el motor de un 19 16 válvulas yo lo tengo que adaptar en un fiat y haba un 128 eso va a ser un proyecto para este año lo de overhauling es largo el tema entré ahí porque los mecánicos estaban antes les pintó el sindicalismo no querían trabajar los echaron a la mierda no sé qué no querían ir porque overhauling son 24 horas papá si no te gusta no vayas me llama sebastián perazzi y toda la familia perazzi que son unos crack armán el road road ferrari v8 v8 y todo v8 tienen ellos bueno me contacté con ellos me llevaron ahí me dieron la posibilidad así que trabajé ahí participamos en eso fue muy bueno los dueños no sé si le gustó el auto no le gustó me chupan huevos fue gratis y quisiste participar flaco si no te gusta no hubieras participado nadie lo obligó fue gratis y no pusieron un peso así que los que participen en overhauling sepan que le vamos a modificar el auto como quiera la producción o como quiera la empresa que pague el costo si no le gusta no participen las críticas fue 99% todo en contra porque el argentino desmerece todo el laburo que hace en argentina es argentina papá no hay mustang camaros en la esquina tirado para restaurar no existen esos autos acá acá existen los que tuvo tu viejo los que tú eres vos y lo que tuvo tu abuelo más que eso no hay otros autos no es un invento esa argentina no nos podemos comparar con eeuu donde eeuu te vienen 20 millones de empresas que te fabrican todos los soportes dice qué motor quiere quiere un v8 está tal y tal en qué auto lo vas a poner toma acá tenés las patas ya todo listo el combo los escape tenés todo listo lo ensamblas y anda porque ellos ya hicieron todo ya están pasados en plata acá no no hay nada si todavía estamos renegando a ver quién hace pata de 2.4 después de debe haber 60 70 2.4 armado corsa en argentina y y todavía estamos renegando a ver quién hace las patas imagínate esa argentina no hay más así que no rompan la bola con las críticas porque no agarraron hacelo vos al programa si tanto criticas hacelo vos así que ya me enojaron ya me enojaron así que voy a cortar porque encima no tengo nada de bebida no me drogo no fumo porque no es plata tirada al pedo porque va la plata en el auto por eso por eso necesito alcohol porque ya no tengo plata para bancar el alcohol de tanta plata que gasto en los autos así que por favor nada abrazos y vayan ser al carajo y mañana les voy a enseñar cómo lavar un auto en las ruedas aprendieron cómo cambiar las ruedas bueno mañana vamos a ver si lavamos la camioneta